No te cruces por mi vida No quiero seguir llevando una vida desgraciada Porque aunque fuiste mi amada me entregaste al dolor Porque aunque fuiste mi amada me entregaste al dolor Si te querías con otro Porque me ibas engañando Y ya me estabas matando Con tu maldita traición Olvida mi corazón Y no me sigas pensando A nadie sigas contando Que fue mío tu corazón A nadie sigas contando Que fue mío tu corazón Y como no quiero verte Apártate de mi vista Porque eres una tramista No te quiero perdonar Nunca te volveré a amar Porque eres una egoísta Y te digo cara a cara Que me debes olvidar Y te digo cara a cara Que me debes olvidar A nadie me debes contar Que fuiste la amada mía Que vergüenza sentiría Al recordar tu pasado De saber que fui tu amado Y que tu amor lo bendía Y que a otro le fingía Tu amor tan interesado Y que a otro le fingía Y que a otro le fingía Tu amor tan interesado Y que a otro le fingía Y que a otro le fingía Y que a otro le fingía